Para la familia Pérez, compadre Y para el comba, el gallo, que está por aquí Está seleccionando con la rama Y cuéntale, compadre Y a todas las que vinieron a esta noche, compadre Y a todas las que vinieron a esta noche ¡Suéltala! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo, me subo, me subo Rezago, sebo, sebo, y soy perfecta Me gusta mucho el baile, me subo, me subo, me subo Rezago, sebo, sebo, y soy perfecta ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas? ¡Eh, eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh, eh! Para irte a visitar Trabajo en la botana Me subo al tubo, 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 les hago, tebo, tebo, y soy perfecta Trabajo en la barranda Me subo al tubo, les hago, tebo, tebo, y soy perfecta Ahora, compadres Ojalá que sí, como vayan a trabajar, condenados, cojotes Ahora sí, compadres ¡Hirlo, compadres! ¡Acábatelo, compadres! ¡Acábatelo, compadres! Saludos para todos ustedes esta noche Ellos son bandas San Miguelito, compadres Así que, suéltala, compadres ¡Horiza! ¡Horiza! Y seguro, compadres Nos echamos otra rolita Y nos vamos, y nos vamos con la raza aquí Echándole ganas A ver, para toda la raza de la familia Félez Para toda la raza que se encuentra aquí de Oaxaca Es de Islán de Juárez también Que se encuentran por aquí algunos Y vamos echándole ganas Y cuéntale, compadres, porque nos vamos Comanda San Miguelito, compadres Hierro, 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 parla Y aprienta, compadres ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Trabajo en la parranda Trabajo en la parranda Me subo a tu Les hago un divo, divo Y soy profesional ¿Vamos a hacerse, compadres? ¿Sos dientes, mi compadres? ¿Qué te lo digo? ¡Ey, ey, ey! ¿Vale que sí lo hace bonita? Si les gusta la música, le manden a su amiguito Venga ese aplauso Jamás acuérdate Por la madre corrando el mundo Si quieren que se lo digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No me lento, soy muy sincero Yo soy como las gaviotas Que mueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Así que también la debo Si de aquello me queda No voy a llevarme nada A llevarte En un puerto en puerto La vida pronto se acaba No me cuento en este mundo No me cuento recuerdo Que era No me cuento Voy a llevarte Nada, nada, nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal, K thunderer! ¡EsUP! ¡Suscríbete! ¡Fanscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fanscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Labís Wastver! ¡Gracias! Te quedo solo triste en esta vida Como hacen muchas hembras como tú Te has pensado que caigan en su matrimonio Yo te juro que voy a levantar Yo te juro que voy a levantar Yo te juro que me llame la cabeza Mantenerte, yo te tengo que olvidar Yo te juro que voy a levantar 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 Me tendrán que consolar Como tu mujer, porque muertes